Las situaciones, nombres y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El siguiente programa es un producto de la tele. Y hablar de la gente que no tiene la menor importancia, no, no, siempre mediocres desde la misma lactancia, yeah, yeah. Perdiendo el tiempo, pensando siempre en lo mismo, ya son treinta años perdidos. Pasó el tiempo, sueño de ganos de por mes y discos, no la pasamos, entre las romes y saciarnos sin bichos, y aquí estamos, y aquí nos quedamos. Hoy presentamos, El Mundo Light. Buenos días, maldita Chipsombia. ¿Te pareció suficiente, Martín, decirle simplemente maldito a este país? Si tienes pereza esta mañana, yo no, hermano, porque este es un país miserable de gente equivocada, de gente tarada por la maldad. Tienes toda la razón, hombre, Santiago, es que aquí ni la carne de res es blanda, hombre. Claro, es que tanta loma, hombre, y tanta montaña endurece la carne. ¿Por qué? ¿Por qué me tocó aquí, ah? Buenos días, hoy tengo menos pereza que ayer. Maldita Chipsombia, hombre, el peor país del tercer peor planeta de esta parte de la galaxia. Así me gusta verte, Martín, trémulo de odio contra esta patria nuestra, lleno de denuestos hacia la tierra que nos parió. Y bien mal que nos parió, oiga, ¿qué tenemos en las noticias para hoy? Nuevo desfalco en Cafreampón. Desaparecidos 120 mil millones de pesos. Así me gusta, hombre. Lo estamos haciendo muy bien para terminar muy mal. Masacrados 24 campesinos en la peor esquina. ¿Qué nos pasa? Se nos está desorganizando el crimen, hombre, que es lo único organizado que tiene este país. Esta gente ya me tiene mamado con la vaina contra el país. Parecía chistoso al principio, pero es que eso cansa. Además, este país no es tan malo, hombre. Fíjese usted, por ejemplo, Pito, un tipo sin criterio, sin educación, sin talento, sin maneras. Y el país le ha dado la oportunidad de darle un trabajo para que pueda vivir. Pero es que el estilo antichipchombiano, hombre, ya me tiene mamado. Además, lo que la gente tiene que hacer es olvidarse de las cosas malas que pasan en este país. Por eso es que se está imponiendo el estilo light, que consiste en hablar de las cosas lindas de la vida, de la gente linda, de los sitios lindos, de lo que está de moda, pues. Y eso sí le gustará a esa gente. ¿No ve que siempre viven hablando de lo horrendo, de lo grotesco, de lo vulgar? O de las caderas suyas, tataraques, que son muy chistosos, hombre. Pues les va a tener que gustar. Mire cómo va el rating. Tenemos otro oyente en la línea. ¿Qué nos tiene que decir, cochino compatriota? Siempre hablando de lo mismo contra este país, hombre. Bájenle a la vaina. Aquí también hay cosas buenas. ¡Ah, cállese, hombre! Respete, que en este país solo somos buenos para los errores. Además, a nuestros oyentes les gusta, ¿oyó? Tenemos otro paupérrimo, compatriota. Sí, sí, nos tienen cansados, Gon. Queremos oírlos hablar de las cosas bellas, de lo que está de moda, de la gente bella. ¿Usted dónde cree que vive, hombre? Si no le gusta, ponga otra emisora. ¿Tenemos otra llamada? Entonces, ¿qué porquerías? ¡Qué bueno, hombre! Un oyente guache, vulgar y ordinario, que es lo que nos gusta, hombre. Una persona que sí sabe dónde está viviendo. Sí, yo sé dónde estoy viviendo. Yo lo veo todos los días. Ya no es necesario que me lo recuerden. ¿Qué tal estos manes? Ya me tienen seco con la criticadera de Chichombia, papá. Como si esto fuera, ¿qué? Se bajó de todo ya, papá. Ya regresamos con el siguiente programa. Ya estamos de regreso con el siguiente programa. ¿Sí viste, Santiago? Los oyentes están mamados del negativismo. Nosotros decimos que este país está cargado de energía negativa, pero más cargados estamos nosotros. La única manera de empezar a cambiar este país es tomando conciencia a cada uno como individuo. Que tú sepas lo que tú eres y lo que tú quieres proyectar. Porque el cambio debe empezar en ti. Ay, no seas tan pendejo que estás hablando como si o mi hombre. Pero tienes razón. Nunca pensé que un discurso tan ridículo estuviera lleno de razón. Hemos decidido cambiarle el estilo al programa. Está demostrado que eso de ir contra el país cansa a la gente. Todo el mundo sabe que este país es malo, hombre. La gente lo que quiere es olvidarse de eso. ¿Sabe que tienes razón, doctor CJ? Nosotros también sentíamos que nos estábamos volviendo canzones con esto. Ah, qué bueno que estén en buena tónica, muchachos. A partir de mañana les vamos a imprimir el estilo light a esta emisora. ¿Light? Pero nosotros no podemos ser light. Nosotros somos ordinarios. No, 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 no se preocupe. Que todos los periodistas light de este país son ordinarios. O no vea a don Jaime Soacha. Lo que pasa es que proyectan la imagen triunfadora de lo que la gente sueña ser. Pero nosotros proyectamos imagen de perdedores y fracasados. ¿Y cómo vamos a hacer una cosa que no somos? Eso no es problema, hombre. Yo lo tengo todo calculado. Lo primero que vamos a hacer es echar a cerdo. Porque él les va a recordar permanentemente que están en Chipchombia. ¿Echar a cerdo? A mi cerdito no. Martín, Santiago. Ustedes no pueden dejarme morir. Hagan algo por mí. O se va cerdo, o se van todos pues. Cerdito, mil gracias. Pero la vida es así. Cruel, llena de sinsabores. Hasta acá nos trajo el camino, hermanito. Pero en estos momentos es cuando el espíritu más se fortalece. Hasta luego, cerdo. ¿Qué me decía, doctor C.J.? Ya les contraté una nueva compañera de trabajo que los asesorará permanentemente en todas las cuestiones live. ¡Isabela! Ok, comencemos a trabajar de inmediato. Que volver los play a ustedes va a ser una labor bien intensa. Además, yo no tengo tiempo. La revista, la novela. Y ahora esto, no, tenaz. Bueno, vamos, montate. Este es tu carro, ¿eh? No, este carro a metros. Este carro nada que ver. Vámonos en el mío. Pero, ¿cómo haces para vivir en un mundo tan irreal? Uno viendo estas calles no puede vivir así de contento. Ah, es que no había aprendido el proyector de las ventanas. Mira, uno prende esto y se puede sentir que está en New York, en París. Por ejemplo, hoy tengo ganas de estar en Miami. Bueno, vamos a ver cómo están ustedes de estilo de vida. Quiero conocer sus casas. Uno no sabe, en cualquier momento le caen a uno periodistas en la casa. Imagínate. Vamos a la casa de Santiago. No, vamos a la casa de Martín que queda más cerca. Aquí. Tú vives aquí. Toda una estrella de la radio y la televisión vive en Chapinero, ¿eh? No, pero es que esto es Chapinero Alto. Ey, no, Martín. Perdóname. Hay un Chapinero que queda en la loma y un Chapinero que queda en el plano. Pero Chapinero es Chapinero, ey. Es aquí. ¡725! Hay 25 apartamentos por piso. Tenaz. No, hay 50 apartamentos por piso. El mío es el 25. No, Martín. Uno tiene que vivir en un edificio de apartamento por piso. Máximo dos. ¡Ugh! Yo no entiendo cómo alguien puede vivir en este hábitat. Mira, Martín. Yo no necesito aparentar porque yo tengo. Pero si uno no tiene, le toca aparentar. Tienes que salir de este apartamento as soon as possible, Martín. Para ti eres tarde. ¡Ya! Te voy a comunicar con Lulú Besudo para que te consiga algo decente. En arriendo, no importa. Lulú. Hola. Hablas con Isabela. Te tengo un cliente para un apartamento. Coge, Martín. Aló. Sí, habla con Martín de Francisco. Martín de Francisco. No, y a tu casa ni vayamos. Ya me imagino cómo será eso. ¿Dos millones de pesos al mes? Ay, oye, te salió baratísimo. Me dio un hambre. Nos vamos. ¡Vamos! Ey, este restaurante es divino, ¿no creen? El que no viene a este lugar está out. ¿Qué va a ordenar la señorita? A mí me traes dos anago rolls y un California Mackey. ¿Y los señores? ¿Tendrá un arrocito con pollo así, deshilachadito, con alberja, con papita frita? Va de retro, Santi. Mira, a los señores traeles nigiri sushi de salmón, un tepanjaki mixto. Ah, ¿y sabes qué? Unos spring rolls. Son exquisitos, ey. ¿Qué son spring rolls? Spring rolls, eso es, ay, no sé, eso no tiene traducción. Hay vainas que definitivamente no tienen traducción. Y un spring roll, eso es un spring roll. Es como, eh... No, 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 wait. Cuando uno duda no puede decir, eh, tiene que decir, um. Así se duda en inglés. Yo no voy a poder. Voy a tener que pedir tenedor y cuchillo. ¡Oh! ¿Quién fue el imbécil que pidió tenedor y cuchillo? Él. Ya regresamos con esta cochirada. ¿Qué? Estamos de regreso en el siguiente programa. Ey, miren quiénes están ahí. Concho tontería con Jaime Soachi y Caro Gómez. ¿Por qué no van y los saludan? Pero por favor, nosotros ¿cómo vamos a ir a saludar a esa gente? ¡Qué pereza! Miren, el mundo de hoy le impone a uno ser muy sociable. Tienen que hacer nuevos amigos. Santi, ve y saluda. ¿Sí vieron qué raro? Ahí están esos tipos y con Isabela. Ahí viene el mechudo ese que es artera. Hola, Caro. Hola, Concho. ¿Qué hubo, Jaime? Una vez en New York me tomé el mejor dry martini que he probado en mi vida. Era septiembre y las hojas empezaban a caer. No, no me pararon ni cinco de bolas. Es que esto no va a funcionar. Yo no puedo, yo no puedo ser esto. No, yo gente derrotada, sí, no. Es que uno tiene que proyectar seguridad, tiene que proyectar chan. Mírenme. ¿Qué hubo, Conchis? ¿Qué hubo, James? ¡Caro! ¡Qué rico verte! Hola, Isa. ¿Cómo estás de cool? ¡Qué culera! Pero sí vio, mijo. Lo importante es aparentar seguridad. Ahí voy yo. ¿Qué hubo, Jaime? ¿Qué hubo, Conchis? ¡Caro! ¿Probaron los Spring Rolls? ¡Deliciosos! Su cuenta, señor. El servicio es voluntario. ¡Santi! ¡Ven, intégrate! ¡Uy, qué soyes! Martín, qué apartamento tan diván. Yo sabía que Lulú era la perfecta para esto. Voy a entrar al baño. ¡Yujú! No, esta vieja se pone feliz hasta para ir al baño, don. ¿Y por qué está hablando así, marica? ¿No es que no está Isabela? ¿Ustedes qué, papá? ¿Cómo le parece la vida light? Muy saboroso, pero yo no voy a poder aguantar este ritmo de gastos. A mí me gusta aparentar, pero hasta para aparentar hay que tener plata. La única salida es pedir un aumento. No, además estamos haciendo esto por el bien de la emisora y no nos lo están reconociendo, hermano. Sí, hay que pedir un aumento, ¿viste? Estoy seguro de que esta vez sí nos lo van a dar. ¡Fuera! Nos fregamos, weón. No, todavía no, Maric. Solo nos queda una salida. Tengo un amigo de la infancia que es traqueto y presta plata al interés. Eso sí toca pagarle rápido porque yo no conozco la primera persona que le deba plata a él. ¿Por qué? ¿Presiona mucho o qué? No, los mata a todos. Mil gracias. Nos salvó la vida, Mico. Pero ya saben, la condición es que me presenten a todas esas modelos y todas esas actrices y todas esas hembras que van a conocer ahora que van a entrar a la high de la farándula. Porque ustedes sí eran de la farándula, pero de la farándula miserable. Pero eso sí, me sacan a la que me gusta, a la hembra, a la Isabela Santodominio. Bueno, ya están entrando en la onda light. ¡Uh! Ah, se me olvidaba. Si algo les gusta, un comentario, una canción o un encuentro con alguien, no se sientan tímidos de decir... ¡Uh! 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 ¡Ay, pero parecen vacas! ¡Qué aburridos, hey! Bueno, este fin de semana me voy con Jairo Alonso a ver el partido Tolima-Calí. En el estadio venden unos huesos de marrano. ¡Ja! Buenísimos, oiga. Perdóname, Martín, pero los mejores huesos de marrano los hacen en la primero de mayo... ¿Pero ustedes de qué hablan, hey? ¿Huesos de marrano, Jairo Alonso y Bagué? ¿Qué es eso? Cuando uno es light no puede mencionar esas personas, esos lugares, esas comidas. No, una persona light habla de New York, de Madison Avenue, de Sushi, de Deepak Chopra. Pero Deepak Chopra trata unos temas muy profundos, hombre. No importa, Martín. Deepak Chopra está de moda y eso es lo importante. Regresiones, metafísica, relación mente-espíritu. Ahora les quiero cambiar por completo su look y su lifestyle. ¡Ey! ¿Pero qué es ese caminado apocado, Santi? ¡No es de apocado! ¡Es de poca cosa! ¡Ey, Martín! Con la frente levantada y sacando el rabo. Ah, pero a ver, ¿cuál rabo si no tengo? Tráigame ya a los Wander Us, please. Eso, con ganas de comerse el mundo, así, súper nice. Ya regresamos con el siguiente programa. Ya estamos de regreso con el siguiente programa. ¡Buenos días, País Divino! ¡Ay, ábrete como la yuca! ¡Ey, Santi! ¿Dónde está de moda rumbear en Bogotá? ¡No! En Bogotá la rumba está out por la ley Sanahoria. Lo que está de moda son after-party en Miami, ¿me entiendes? Tú coges un charter y te vas a South Beach y puedes terminar la rumba en la playa de Miami tomando champaña, con los zapatos en la mano, en smoking porque tenías que estar en smoking. Y después de ese enguayaba en yate, con Bloody Mary, con gente linda. Pero no sé cómo pueden vivir ustedes en esa rumba. Ay, yo estoy ahora como en una onda espiritual. Fíjense en esto que les voy a decir. Parece fruto de una experiencia mística, pero no lo es, pero sí lo es. Yo estaba buscando una definición para perdón. Pero qué estúpido, Martin. Perdonar es olvidar. No, Isa, perdonar es recordar sin odio. ¡Isa! Ponme otro fondo y no me siento como para Nueva York. ¡Te voy a poner Miami! Ahora falta presentarlos en sociedad, hacer una fiesta para atender a la gente para que ustedes los inviten a alguna otra fiesta, porque esa es una condición de todo buen light. Ir mínimo a dos fiestas por semana y salir por lo menos una vez al mes en las sociales de las revistas. Hagamos una fiesta en el Loft de Martin que está Divine. ¿Loft? ¿Eso qué es, Bea? ¿Cómo que qué es, Martin? Pues tu piso, tu apartment. Uy, siento como si tuviera un Mico en la espalda, oye. ¿Aló? ¿Mico? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué hubo, Maure? ¿Qué es lo que pasa? Usted sí que es calceto incumplido. ¿Me está mamando gallo o qué? ¿No es que me iba a presentar a la Isabela? No, hermano, es que todavía no la hemos encontrado, no la he conocido, pero yo le aviso, Mico, tranquilo. Y por eso les quiero presentar a estas dos personas, a estos dos seres con almas divines. Dos triunfadores que quieren ser sus amigos. Han llegado a este mundo light para quedarse con nosotros, Martin y Santi. ¿Sí vio, Maure, que Isabelita de Urrutia se separó de Chencho? Uy, pobre Chencho, debe estar deshecho, oye. ¡Qué buena esta fiesta con gente decente, hombre! ¡Gente agradable! Donde se puede conversar, echar chismes sin gente peligrosa. ¡Aló! Mico, usted andaba perdido, ¿no? ¡No! Pues aquí esperando que me inviten a una fiesta y me presenten a la Isabela, malditos. Pero usted sí está en una fiesta, eso se oye animadísimo, hermano. ¡Claro, perro! ¿No ve que estoy detrás de usted? Y traje María a chiparle serenata a la Isabela, vea pues. Hola, esta gente anda mezclada con esta clase de tipos. ¿Eso pasó de moda desde que Andresito reveló los cassettes? Venga a ver, mamacita, y nos echamos un tacón y a boca atrás. ¡Eh! ¡Qué tipo tan inmundo! No sea meloso. Martin y Santi, les pido que saquen a este tipo inmediatamente de su casa. ¿Que me saquen? Si esta casa la pago yo. ¿No ve que todo lo que tienen estos perros es prestado? Yo les di toda la plata para que aparentaran. ¿Cómo así? No sé cómo me dejé convencer por CJ para trabajar con ustedes. Ustedes son un fracaso. ¡Me voy! ¡Uy! ¡Se fue todo el mundo! ¡Ahora solo falta que se vayan ustedes! ¡Fuera de aquí! ¿Viste, Santiago, lo que le pasa a uno por aparentar y por meterse con esa gente? ¡Ay, hombre! No te quejes más, hermano. Acuérdate de llamar más bien a tu hermana ahora para que nos preste plata para pagarlo el mico, ¿sí? ¡Al aire, muchachos irreverentes! ¡Buenos días, país de los mil demonios! País enfermo. País podrido. Y lo peor es que todavía les quedan 20 años de contrato. Desde pequeños hemos sido perezosos Mirando la tele Mirando la tele Paraíso del ocioso Delicioso Y hablar de la gente Que no tiene la menor importancia No, no Siempre mediocres Desde la misma lactancia Yeah, yeah Perdiendo el tiempo Pensando siempre lo mismo Y esos 30 años Perdidos Pasó el tiempo Sueño de nada De forma insinuficiente Nos la pasamos Entre las romes Haciendo sin dichos Y aquí estamos Y aquí nos quedamos ¡Suscríbete al canal!